Si hay una cualidad que caracteriza a la reina Leticia es su soberbia y apatía con ciertos integrantes del entorno familiar de su marido, especialmente con una persona que prácticamente está vetada de cualquier actividad en la zarzuela, quien recientemente causó controversia en la monarquía. La Casa Real de España se rige por las tradiciones y en estos momentos lo último que quiere es enviar un mensaje erróneo a la opinión pública que últimamente ha cuestionado la imagen del esposo de la consorte. Justo cuando las cosas van transcurriendo de una manera positiva a sus intereses, aparece la reconocida enemiga de la reina de España, Marí Chantal, esposa del príncipe Pablo de Grecia, para generar un bochorno entre la nobleza Helena que indirectamente también el heredero a la corona Helena es primo del rey Felipe y por ello cualquier cosa que llame la atención desde aquel país terminará a los despachos de sus parientes españoles quienes no han visto con buenos ojos lo que la diseñadora de moda realizó recientemente. Publicó una foto luciendo una mascarilla facial estampada con una foto suya, lo que en principio no es algo de importancia sino que es apostales impropia de una integrante de la monarquía. Marí Chantal aparece orgullosa fumando un cigarrillo, imagen totalmente opuesta a los valores que las monarquías representan y sin duda no ha sido del agrado de muchos. Este gesto de la persona menos favorita de la reina Leticia no hace más que alimentar su enemistad pues lo último que desea tolerar es un problema de egos que afecte la tranquilidad de su entorno. La mascarilla de la esposa de Pablo de Grecia evidencia su alta autoestima pero el diseño que lució así... ¡Suscríbete al canal!